¡Castillo Mágico! ¡Para lo que te dieron! ¿Tú sabes qué le dieron a Ken? ¡Son pesas! ¡Son las Ultra Pesas 2024! ¡Justo lo que quería! ¡Vaya! ¡Eso sí que es un buen regalo! ¡Ahora veamos qué tiene Cristina! Espero que sea lo que te di, quería un súper vestido. ¡Ay no! Este no es el vestido que quería ¿Y qué tiene de malo este vestido? ¿Está muy bonito? Pues es que es un vestido de verano Y yo quería uno más azul, más amarillo y más con pepitas Y este tiene flores Pero Cristina, el amarillo es un color muy bonito No, 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 yo quería uno que además tuviera un moñito Ay, no llores Tengo una gran idea Yo sé dónde vive Santa Claus Vamos a preguntarle, de pronto solo se confundió Muy bien, me voy a poner ropa abrigada para salir Ken, tú vienes con nosotros Rápido, Ken Ah, ok Cristina, rápido, ¿cuánto tengo que esperarte? Ya estamos listos Rápido Ya estoy lista, es que tengo que verme bien para conocer a Santa Claus Muy bien, ya vámonos, ¿qué más estás esperando? Muy bien, es momento de irnos ¿Y tú, vienes con nosotros? ¡Rudolf, te traje zanahorias! Sí recomiendo Iré a recoger unos carámbanos Muy pequeños Este está mejor Muy bien Acá quedas muy bien Ahí te vas a colgar hoy Muy bien, llegamos Mira, aquí está Santa Claus ¡Hola, Santa Claus! Hola, bienvenidos La Navidad ya terminó ¿En qué les puedo ayudar? Hola, Santa Claus Es que creo que hubo un error Este no es el vestido que yo pedí Ay, 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 lo siento mucho Rudolf, te dije que ese no era un vestido azul Ay, ay, lo siento Pero tú eres Santa Claus Tú puedes arreglarlo, ¿verdad? Ay, es que yo no entiendo mucho de la moda y del fashion Pero si quieren pueden hacerlo aquí ustedes mismas Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Y para hacerlo más fácil Pueden usar mi máquina de coser mágica ¡Wow! Muy bien, comencemos ¿Cuál te gusta más? Mira qué material tan bonito ¡Uh, uh, uh! Mágico Aquí está justo la tela que quería Azul ¡Qué buena elección! Vamos a empezar el vestido de Cristina Bien, Cristina Así era el vestido que querías ¡Ay, casi perfecto! Le hacen falta unos brillitos ¿Unos brillitos? ¡Wow! ¡Listo aquí tengo! ¡Uh, uh! ¿Qué piensas? Ahora sí le gustará a Cristina Sí, así es justo el que quería ¡Ay, gracias Gwen! Y gracias a ti Santa Es el mejor regalo de todas ¡Oh, no hay de qué! Fueron ustedes las que lo hicieron Buenas chicas ¡Ja, ja! Soy la más feliz Pero la más linda en Año Nuevo ¡Ja, ja, ja! Con mi nuevo vestido Estoy muy feliz De que ahora estés contenta Con tu regalo ¿Qué te pareció nuestra aventura de hoy Y el Polo Norte? Nos vemos pronto Dale me gusta ¡Adiós! 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 ¡Adiós!